Hoy estamos aquí, si acaso, en uno de los actos más importantes que puede acometer una organización sindical. Y por eso quiero agradecer, igual que lo ha hecho Pepe, en primer lugar el esfuerzo realizado por las miles de personas, mujeres y hombres, de UGT y de comisiones obreras, que a lo largo de estos meses habéis salido a las calles, habéis estado en las empresas recogiendo las firmas hasta completar las 700.000 que hoy están aquí en estas cajas y que dentro de un poco estarán en manos del Congreso de los Diputados. La pobreza en España, asociada al desempleo, pero también a la gestión neoliberal de la crisis, hace más que justificada esta actuación. Y aquí, justo en este instante, es donde tiene que estar una organización obrera, una organización de trabajadores y trabajadoras, un sindicato. A veces se preguntan, quienes nos ven desde lejos, ¿dónde están los sindicatos en España? Pues aquí, hoy, delante del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, exigiendo que se atienda a la demanda, las necesidades de millones de personas en nuestro país. Un país democrático no puede dejar tiradas, abandonadas a su suerte, a la gente que peor lo pasa. La pobreza extrema, el riesgo de exclusión social. Hoy se hace en eco de la estadística del Instituto Nacional de Estadística, los medios de comunicación. Ha crecido en nuestro país, ya estaba presente antes de la crisis, pero ha crecido de forma muy importante. La gestión neoliberal de la crisis ha servido para deteriorar las condiciones de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Necesitan del Estado, necesitan de la solidaridad. Y ante la ausencia de acuerdo con el Gobierno, porque lo hemos intentado a través de la negociación, nos hemos visto obligados a salir a las calles a promover esta iniciativa legislativa popular. Son 2.100.000 hogares en España, donde no entran ingresos o donde los que entran sitúan a las personas que viven en los mismos por debajo del umbral de la pobreza. 8.011 euros al año. Seis millones de personas viven en esos 2.100.000 hogares en nuestro país. La mitad de las personas en desempleo ya no perciben ningún tipo de protección. Quien no ha tenido acceso al empleo, al primer empleo o quien lleva ya largos años en el paro de larga duración, no espera en estos momentos nada de las administraciones públicos. Las rentas mínimas, rentas básicas, asociadas a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, están sujetas a limitación presupuestaria y han caído a lo largo de la crisis hasta llevar a mínimos los niveles de cobertura. Es ahora cuando tenemos la necesidad y es ahora cuando estos dos sindicatos hemos decidido, en ausencia decía, de negociación para el acuerdo, dar este paso. Yo espero, estoy convencido, que los partidos políticos no podrán hacer oídos sordos a esta creciente demanda ciudadana. La pobreza, la desigualdad es el más potente disolvente que puede tener una democracia. Por lo tanto, es imprescindible que esto que hoy llega al Congreso mañana se convierta en ley, en derecho subjetivo que proteja a las personas que peor lo pasan en la situación que ha dejado la gestión de la crisis económica. Espero que esta iniciativa de hoy no corra la suerte que corrió aquella que presentamos en 2011, avalada por un millón de firmas que solo duró en el debate en el Congreso 20 minutos contra la reforma laboral. Aquí hay intereses perentorios, inaplazables, necesidades de millones de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El aval que hoy traemos, las organizaciones sindicales, mañana tiene que convertirse en decisión política y establecimiento de esta prestación. Muchas gracias por vuestra presencia.